Esto es Chácara TV ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Chácara TV Noticias al mediodía. Y como siempre vamos a abrir la ventana de Chácara Televisión para contarles cómo está Buenos Aires. Y a lo largo de esta edición informativa también vamos a ir dándoles las perspectivas climáticas para las distintas localidades de la República Argentina. Buenos Aires está así en este momento, ustedes tienen allí la temperatura. Les contamos que la máxima prevista actualizada es de 18 grados. Que continuarían las lluvias durante el resto de la jornada. Que en este momento la humedad es casi toda, 96%. La presión es 1.013,8 octopascales, viento del sudeste. Lo cual da cuenta de que el agua va a seguir a 7 kilómetros por hora para mañana jueves. Nos anticipamos, al igual que para el martes se prevén lluvias. Toda la semana ha estado con cielo cubierto, pero por la tarde de mañana se prevé que comience a despejarse. La mínima 8, la máxima 12, insistimos, para mañana día jueves. Y vamos a contarles ahora algunos de los temas centrales que vamos a estar desarrollando. El ministro Echeverri participa del Congreso Mundial de la Carne junto al Secretario de Agricultura de Estados Unidos y su par de Canadá. El evento se desarrollará en la ciudad estadounidense de Dallas, Texas. El semáforo de las economías regionales que realiza Coninagro mensualmente presentó en mayo 11 sectores productivos con signo de crisis sobre un total de 19 actividades relevadas. A través de la región centro, la Argentina muestra sus productos agroalimentarios al sudeste asiático. La región centro está integrada por Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Nueva rueda de operaciones afectaron las lluvias al ingreso de Hacienda al mercado de Hacienda de Liniers. Se lo contamos ya. Allí lo tienen ustedes, 150 animales llegaron al mercado con 5.933 vacunos, 150 camiones, 5.933 vacunos. Si bien se operó ya el 100% de los bovinos ingresados al mercado concentrador, no se conformó todavía el precio de novillo. Lo puntualizábamos en uno de los títulos, Coninagro realiza mensualmente un informe al que denomina semáforo de las economías regionales. Allí tienen ustedes un claro resumen de lo que está aconteciendo. El semáforo de las economías regionales indica que hay en mayo 11 sectores productivos con signos de crisis sobre un total de 19 que son las actividades relevadas. El presidente de Coninagro, Carlos Giannizotto, explicó que estos movimientos en las economías regionales se dan en un contexto de costos internos como la energía eléctrica y el financiamiento de enalza, en los que solo cuatro actividades han logrado mostrar signos positivos, aunque dos de ellas con algunas advertencias. Los cultivos que presentan perspectivas favorables son el maní en plena cosecha con buenos precios y mercados demandantes. Algo similar ocurre con la mandioca en un contexto de reanimación del mercado brasileño que es la principal plaza compradora. En el caso de los bovinos se ve una recuperación de los mercados pero con ciertos problemas por el aumento de los precios de los alimentos balanceados. En tanto para el algodón en plena cosecha los precios están estables pero la calidad de lo que se ha recolectado resulta dispar. Entre las producciones que registran algún tipo de observación sin llegar a estar en crisis se encuentran la producción de aves que enfrenta una posible sobreoferta con costos en suba, al igual que en el caso de los porcinos. Un punto de atención aparte merece el caso de la miel que si bien recuperó mercados se enfrenta ahora a costos más ajustados. En el conjunto de las producciones con signo de crisis se encuentran la yerba mate en el noreste del país con mercados estancados en momentos de cosecha, el vino y el mosto en la zona de Cuyo. La suba de los costos internos también afecta la producción de papa y la de arroz, aunque en este último caso se suma a otra problemática que es la falta de financiamiento. En el caso de las hortalizas hay inversiones que son insuficientes. Si tomamos en cuenta los ovinos en corrientes se observa una producción estancada con pocas alternativas comerciales. Las recientes y abundantes lluvias afectaron no solo la cantidad sino también la calidad de la soja entre otros granos, mientras que en el caso de los cítricos el comienzo de la cosecha presenta un desempeño irregular, mientras que en el sector forestal la sobreoferta continúa afectando negativamente los precios. Se va a desarrollar el Congreso de Zoonosis, es la novena edición local y la segunda edición internacional. Estuvo aquí en los estudios de Chacra Televisión, que será el presidente de este encuentro de la Comisión Organizadora, que nos dio detalles en la víspera acerca de que el Congreso se va a realizar los días 5, 6 y 7 de junio en la Ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros fuimos con las cámaras también a visitar a quien es responsable del comité organizador de las disertaciones que se van a llevar a cabo y de las presentaciones internacionales. Esto nos decía. En los próximos días tenemos una actividad que seguramente va a ser de mucho interés para aquellos que están involucrados directamente con la prevención y la sanidad animal. ¿De qué se trata, doctor Turlaj? Sí, la semana que viene, del 5 al 7, vamos a hacer el noveno Congreso Argentino de Zoonosis y el segundo Congreso Internacional de Zoonosis. Se hace acá en Buenos Aires, en la calle Callao. Y, por supuesto, estamos invitados. Pero permíteme decirte algo. Y es que no nos vamos a ocupar de la sanidad animal. El concepto internacional es que es One Health. Eso quiere decir que los animales y los humanos, en un ambiente compartido, comparten las enfermedades. Zoonosis son justamente todas las enfermedades que comparten el hombre y los animales, ya que compartimos el medio ambiente. Entonces son tres patas muy interesantes. Medio ambiente, sanidad animal, sanidad humana. Tres días para abordar, ¿qué temáticas, por ejemplo, además de esta? Bien, tenemos tres ejes temáticos. El primero son los alimentos. Nuestros alimentos vienen de los animales, así que nos importa mucho, porque todo lo que tiene que ver con la sanidad animal finalmente va a nuestra mesa y es de lo que nos alimentamos. Así que tenemos un eje muy, muy fuerte en el temático. Por supuesto, está el síndrome urémico-hemolítico y está en todas las enfermedades que uno puede adquirir a través de los alimentos. El segundo tema son las enfermedades infecciosas endémicas, las que están instaladas. Todas esas que nosotros conocemos, como triquinosis, hidatidosis, toxoplasmosis, brucelosis, que por supuesto afectan al animal, como bien saben, rabia y que en algún momento pueden atacarnos a nosotros. Y después está el tercer tema, que son las enfermedades emergentes y las re-emergentes. Todas esas enfermedades que de alguna manera estuvieron controladas o no estaban o no existían y ahora están en pleno brote. Para que ustedes se den una idea, vamos a hablar del virus del dengue, con sus mosquitos, sus reservorios, o sea, medio ambiente. Vamos a hablar de chica, vamos a hablar de chikungunya, vamos a hablar de fiebre hemorrágica argentina y todas esas otras enfermedades virales que están emergiendo o re-emergiendo en nuestro país. Y que, por supuesto, significa control de vectores y control del medio ambiente. Seguramente hablamos de vectores y medio ambiente, es mucho más que el profesional de la salud que va a estar involucrado en esto. Intuyo que va a haber disertantes de diferentes espacios y organismos. Sí, esto creo que va a ser interesantísimo más que nada, porque participan, por supuesto, veterinarios, médicos, biólogos, muchos bioquímicos que tienen que ver con el diagnóstico, investigadores que vienen a traer todas las novedades y junto con nuestros expertos nacionales, que son más de 80 invitados por la diversidad del temario, tenemos 21 invitados extranjeros. Están viniendo de Suecia, de Alemania, de Italia, de Francia, de Canadá, Estados Unidos y de todos nuestros países, Colombia, México. O sea que realmente va a ser tres días muy intensos donde vamos a poder no solamente escuchar expertos hablar de sus temas de investigación con sus novedades, sino todo ese momento del cafecito, del pasillo, donde uno tiene oportunidad de hablar con estos expertos. Creo que lo vamos a pasar muy bien, va a ser muy interesante. Entidades que van a participar, además, supongo que el Senasa tendrá su pequeña participación entre todos los que van a estar disertando. Sí, por supuesto, ya el Ministro de Salud, Dolphy Rubinstein, aceptó su participación y va a estar en el acto de inauguración. Después, o sea, el Ministerio de Salud también va a estar ofreciendo y mostrando los programas que tienen, que no son pocos, y son activos, Senasa, el INTA, tenemos la Sociedad Argentina de Infectología, gente del Malbrán, gente del INEVI, que es el Instituto de Fibres Hemorrágicas de Pergamino. Bueno, y podría haber listas grandes, lindas, muy buenas. Y de las universidades extranjeras, vienen de la Universidad de Uppsala, de la Universidad de Hamburgo. Para los interesados, ¿cómo pueden acercarse o conocer más de todo lo que se va a abordar? ¿Dónde se busca información de todo esto? En Internet, la página de la Asociación Argentina de Zoonosis. Y ahí está todo desplayado, está el Congreso, está el flyer, están los invitados. Y también hay una página que es congresosasociacionargentinadesoonosis.com, así que la información está en Internet. El COSAB está trabajando para favorecer la integración de los servicios sanitarios del CONOSUR. A poco de cumplir tres décadas, el Comité de Sanidad Vegetal continúa contribuyendo a la integración de los países del sur del continente americano. La gran ventaja que vemos, y hoy más que nunca, es poder poner en común los problemas sanitarios que tenemos los países, ya sea directos a los problemas que afectan en forma directa a la producción, y ahí entonces, por ejemplo, de plagas presentes, por ejemplo, el tema de la angosta, que en los últimos años ha sido muy importante para Argentina, para Paraguay, para Bolivia, para Perú también, está en la mesa de COSAB y se ha trabajado a nivel regional muy bien, y es un ámbito muy adecuado para coordinar y para armonizar estrategias ante plagas presentes. Los servicios sanitarios de la región encuentran en el COSAB un ámbito en el que, además de acordar trabajos en común, pueden diseñar estrategias de prevención que les permitan proteger a la producción agrícola de enfermedades y plagas. Tenemos un programa, se desarrolló un programa a nivel regional de HLV, por ejemplo, cada país tiene sus herramientas de cómo prevenirse o cómo combatir el HLV, pero a nivel regional fue un plus que sirvió para capacitar a los distintos funcionarios de distintos países, para mostrar justamente los distintos avances. Brasil, por ejemplo, tiene la enfermedad hace muchos más años que Argentina o que Paraguay, entonces eso sirvió para estar preparados antes de que ingrese, por ejemplo, Argentina, y con más herramientas para poder trabajar cuando ingresó. Entonces, esos son beneficios muy concretos. El COSAB también favorece el intercambio entre servicios sanitarios, con el fin de alcanzar un estándar común para proteger los cultivos agrícolas, con el horizonte puesto en el crecimiento productivo y la exportación de los agroalimentos para abastecer al mundo. Eso es lo que más se busca, digamos, tratar de equiparar. Cada organización nacional tiene su desarrollo, su historia, de cada uno de los países. Entonces, es lógico que haya diferencias en cuanto a los niveles de desarrollo. Entonces, esto sirve para tratar de equiparar y de aumentar el nivel en aquellos países que están un poco más relegados, porque es lógico. Tenemos más información esencial para los productores. Ahora con Sergio Darco. ¿Cómo te va, Karina? Muy, pero muy buenos mediodías para nosotros que estamos aquí bajo techo en la Ciudad de Buenos Aires, porque el Servicio Meteorológico Nacional acaba de emitir un nuevo alerta, en este caso por lluvias y tormentas fuertes para la zona de Chaco, Sur, Centro y Noroeste de Corrientes, Norte y Este de la provincia de Entre Ríos y Norte de la provincia de Santa Fe. Sobre el área de cobertura continuarán desarrollándose lluvias y tormentas. Algunas podrían ser localmente fuertes, provocando abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasionalmente caída de granizo. No se descartan mejoramientos temporarios. Se determina el cese de alerta para el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata, sudoeste entre Ríos y centro de Santa Fe. Por otro lado, también acaban de emitir una alerta por nevadas intensas. Esto tiene que ver con la zona cordillerana del centro y norte de la provincia de Mendoza y zona cordillerana de la provincia de San Juan. Por otro lado, dice la alerta que el área de cobertura continuará siendo afectada por nevadas, las cuales comenzarán a disminuir su intensidad, pero van a persistir hasta la noche del jueves 31. Así que estas son las alertas que está emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí, para la ciudad de Buenos Aires, ya la alerta ha cesado, pero atención porque en la zona centro del país va a continuar la lluvia con fuertes vientos. Y uno de los datos esenciales que tienen que ver con la cuestión climática, de la cual daba cuenta Sergio Darko, es la evolución de los cultivos. Por eso, ponemos atención a este que es el informe semanal que elabora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las reservas hídricas que se acumulan durante los meses de abril y mayo permitieron recomponer la humedad en los perfiles y comenzar con la siembra de trigo para la campaña 2018-2019 en el país. Los mayores progresos de cosecha se relevaron sobre las regiones del norte del país. Estas son el NOA, NEA, Centro Norte de Córdoba y Centro Norte de Santa Fe, mientras que en regiones puntuales del centro de este enterrido, Núcleo Norte y Núcleo Sur se relevaron las primeras implantaciones de lotes puntuales. A la fecha, el progreso nacional de siembra alcanzó el 3,6% de las 6,1 millones de hectáreas proyectadas para la campaña en curso con un leve retraso interanual de 1,8 puntos porcentuales. Las buenas condiciones climáticas registradas durante la última semana permitieron avanzar con la cosecha de soja en todo el país con un progreso intersemanal superior a los 9 puntos porcentuales. A nivel nacional, la cosecha ya alcanzó el 80% de la superficie total, mientras que en el caso de la soja de primera, el avance ya se encuentra cercano al 90%, dando por finalizada la recolección de lotes de primera en las regiones del centro norte de Córdoba y Núcleo Norte. En el caso de la soja de segunda, la cosecha alcanzó el 60% y aún resta recolectar gran parte de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Bajo este panorama, se mantiene la proyección de producción para la campaña en curso en 36 millones de toneladas. Durante la última semana, continúa la cosecha de mes con destino de oro comercial en todo el país. Llegamos ya al 34,9% de las 5,4 millones de hectáreas implantadas en esta campaña cosechadas. Por otro lado, se ven demoras, ya que las precipitaciones del último mes han provocado un aumento en la humedad de los granos y por otro lado, la intercetabilidad de los caminos y falta de piso en algunos lotes. Esperamos que en las próximas semanas, en el medio de buen tiempo, comience a cosecharse gran parte de los cuadros tardíos en el centro del país y en el norte, los primeros cuadros sembrados durante diciembre y que la cosecha comience a tomar fluidez. Frente a este panorama, mantenemos la proyección de producción para esta campaña en 32 millones de toneladas. Saben ustedes que el SENASA sigue trabajando para simplificar los trámites que los productores deben realizar en distintas labores. A partir de hoy, una serie de procedimientos del SENASA pueden realizarse a través de la Plataforma de Trámites a Distancia dentro del Sistema de Gestión Documental Electrónica GDE. Son 11 nuevos trámites a distancia que va a poder realizar el usuario, el productor, a partir de esta plataforma. La resolución número 56 de 2018 del Ministerio de Modernización de la Nación incorporó a la plataforma TAD presentaciones del SENASA vinculadas a la importación y exportación de productos de origen vegetal, el registro, modificación y rehabilitación de fábricas y centros de tratamientos de embalaje de madera y hornos secaderos tradicionales, además del registro y reinscripción de responsables técnicos de estos establecimientos. La inscripción, reinscripción y modificación de operadores y directores técnicos de centros de tratamientos cuarentenarios, la habilitación y modificación de locales para exposición o remate feria de ganado, también se encuentran alcanzados por dicha resolución. Es una forma de acercar el Estado a los ciudadanos, que hace que el ciudadano no tenga que desplazarse a un trámite presencial y lo pueda realizar desde una máquina, desde su casa y realmente ocupar el tiempo en otras actividades productivas y no en la realización de un trámite. La medida se enmarca en el proceso de simplificación y agilización de los trámites que los usuarios deben realizar ante el SENASA. Dentro del SENASA tenemos un paquete de 50 trámites más, más de 50, que estamos trabajando con el Ministerio de Modernización para llevarlos a esta plataforma de trámites a distancia. Cada vez es mayor la cantidad de usuarios de los trámites a distancia. Como todo es un proceso, un aprendizaje, una nueva forma de relacionarse con un organismo de servicio como es el SENASA, pero en realidad estamos muy contentos, muy óptimos los resultados. Con este tipo de medidas, el SENASA continúa con su tarea de desbrocratización para brindar un mejor servicio. Hacemos aquí una muy breve pausa en la información. Cuando regresemos tenemos más noticias. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra Rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones. APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¡Gracias! 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 ¿Quieres más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLASS te acompañamos siempre. CLASS, estamos ahí, con vos. 18 grados la temperatura en este momento en Santa Fe, capital, lluvias, durante lo que resta de la jornada. También hay precipitaciones y se prevén lluvias para lo que resta de este día en la provincia de Córdoba, donde la temperatura en este momento es de 18 grados centígrados. Continuamos con la información. David Miaso, ese economista jefe de FADA, estuvo en Chacra Televisión y aquí en vivo, participó del ciclo Mitos y Realidades del Campo Argentino. Les preguntamos acerca de la incidencia que tiene todo el paquete impositivo en el precio final del trigo y de la carne. Esto decía. El precio de la harina creció fuertemente a nivel internacional por cuestiones que tienen que ver con la oferta y la demanda. en el mundo y habitualmente se informa desde el sector agropecuario que la incidencia del trigo en el precio final del pan no supera el 10%. ¿Mito o realidad? Realidad, lo del 10%. FADA hacemos cada 6 meses el informe de indicadores de precios, que básicamente se estudia cómo se componen los precios del pan, la carne y la leche. En el caso del pan, el último informe es de febrero, que ya había empezado a aumentar de manera importante el trigo y nos dio que el 9,3%, el 9 si querés redondeamos, del precio final del pan está explicado por el trigo. Si le sumamos los impuestos, porque nosotros lo que hacemos, vivimos, el trigo, la harina, la panadería y los impuestos acumulados a lo largo de toda la cadena como para tratar de identificar los distintos actores. Si le sumamos los impuestos que paga el trigo, está un poco más cerca del 10%. Por lo cual eso te dice que desde ese momento a hoy, el trigo debe haber aumentado cerca de un 50% su precio en pesos, pero si explica el 10%, el efecto solo por el trigo no debería explicar más de un aumento de un 5% en el precio del pan. Es decir, que si ese momento valía 35 pesos por efecto del trigo, no debería subir más de, a ver, 10%, sería un peso 75. O sea, no debería valer más de 36,75 por efecto del trigo. ¿Qué pasa? Al medio tenés dos cuestiones principales. La primera es cómo se van incrementando o cómo se van haciendo exponencial los márgenes brutos. Por ejemplo, el molino harinero, el 75% de su costo es el trigo. Pero si el trigo aumenta, normalmente se le aplican un margen X, un por ciento, un 30%, por ejemplo, fijo. Entonces, si sube, sube el margen, sin que necesariamente suba el resto de los costos. Porque así operan normalmente muchas partes de la cadena. El insumo más el margen, el insumo más el margen, y ahí se acomodan los costos al medio. Entonces, eso hace que si sube el insumo principal, por la remarcación de márgenes, ese efecto se amplifique sin que en realidad pase nada del otro lado. ¿Qué pasó? Pasa un poco de eso, pero también pasa un poco de que sí pasaron otras cosas. Entonces, tanto la panadería como el molino son altos demandantes de energía. Entonces, las tarifas también impactan. En marzo vos tenés el principal impacto de las paritarias. Entonces, en el pan, el 45% de lo que vos pagás, el 45% de lo que pagás, es la mano de obra acumulada en toda la cadena. Entonces, una paritaria en las distintas partes de la cadena, que normalmente tiene su efecto en marzo, también te impacta en el precio del pan. Bueno, se incrementó a 28%, estimativamente, en lo que va de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, el volumen de exportación de la carne vacuna. Recordemos, hace 10 años, ese volumen que se exportaba respecto de la producción total apenas iba entre el 5% y el 8%. Ahora, por eso, porque exporto más, la carne va a ser más cara en el mercado interno. No necesariamente. Primero, tenemos que pensar que la mayor parte de los sistemas productivos agrícolas, agropecuarios argentinos, las economías regionales, las carnes, los granos, no se pueden pensar para un mercado interno. Porque Argentina tiene altísimo potencial de producción y la única forma de explotarlo y exportar empleo en el proceso, porque cada vez que exportamos un peso, exportamos empleo del país, es pensándolo en la exportación. Eso primero, como concepto, no podemos pensar ninguna de todas estas cadenas creciendo si no es con la exportación. Y ahora vamos al mito, es un mito, porque ¿qué pasa? El sector exportador, o sea, la exportación, el sector externo, el mundo, demanda ciertos cortes, no es que te demanda el animal completo. Nosotros consumimos algunas partes y se exportan a otras partes. Tenés el cuarto trasero, que es por ahí los de mayor valor, que se exportan a los mercados que más pueden pagar, los mercados desarrollados, ahí va parte de la cuota Hilton, parte de la cuota Feedlot a Europa, y después se exportan la vaca conserva o carne más de industrialización, que es un poco más la que va a China, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la carne, la vaca esa, el consumidor argentino no la consume para comerla como carne, sí, la consume con hamburguesas y ese otro tipo de cosas, pero no la consume como carne, entonces no compite necesariamente con el mercado interno. Y con los otros cortes de mayor valor, justamente lo que pasa es que, de hecho hoy, antes, sin poder exportar, pocos podían acceder a un lomo o a estos cortes de mayor valor. Pero, ¿qué pasa? Cuando solamente tenés el mercado interno, tenés que bajar el precio de esos cortes para poder venderlos en el mercado interno y tenés que aumentar el precio de los... Integrar un poco, como dicen los carniceros. Exactamente, si tienen que vender todo el animal y no le compren el más caro, baja el más caro, pero los más baratos los tiene que subir. Vos lo explicaste mejor. Básicamente, entonces, cuando vos a esos cortes los podés colocar en el mercado externo, te deja margen para que el resto de los cortes estén más baratos en el mercado interno. Incluso si eso no pasara, que eso es lo que pasa, incluso si eso no pasara, no nos debería preocupar tanto que suba el precio en el mercado interno, porque, nuevo, es la forma de generar recursos, es la forma de generar dólares para la economía, porque los dólares a la economía hay que traerlos por producción o por deuda, de alguna manera hay que traerlos, mejor traerlos por producción, y cada peso que se exporta de nuevo, cada kilo de carne, es empleo argentino que se exporta. Entonces, digo que es un hito, porque pasa esto, son dos mercados distintos, y de hecho, sacarle más valor a lo que más vale, juega a favor del precio de lo que queda en Argentina, por un lado, y, de nuevo, si eso no ocurriera, eventualmente, que pueda haber momentos del mercado en que haya poca oferta y que suban los precios, lo cual tiene que ver con el mercado interno y también el mercado externo, incluso si eso no pasara, no nos tendría que preocupar tanto como sociedad, si bien le afecta al consumidor, porque lo que se hace en ese proceso es exportar riqueza y exportar empleo argentino. Maíz y las distintas carnes son los productos derivados del campo que encabezan la lista de agroexportaciones del año 2018. Este es el resultado de un informe elaborado en base a datos del INDEC. Entre enero y abril de este año, aumentaron 51% sus operaciones de comercio exterior, medidas en dólares, los derivados de la soja, en el fondo de la tabla. Las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario crecieron 2,7% en el primer cuatrimestre, hasta alcanzar los 11.992 millones de dólares, con un protagonismo fundamental del maíz y de las carnes. Según los detalles del Informe de Intercambio Comercial Argentino, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el maíz en grano totalizó operaciones de comercio exterior por 1.467 millones de dólares entre enero y abril, 51% por encima de los 967 millones de dólares del mismo lapso del año 2017. En el caso de las carnes bobinas, pasaron de 366 millones de dólares el año pasado a 553 millones de dólares en la actualidad. Se continúa trabajando de manera cooperativa internacionalmente para combatir la plaga de la langosta. El CENASA y los organismos pares de Bolivia y Paraguay acordaron continuar con las acciones de cooperación y trabajo en el marco del plan regional firmado en octubre de 2017 para controlar la langosta. Bueno, tuvimos una reunión en los últimos días con las más extremas autoridades del CENAVE y el CENASAC, de Paraguay y Bolivia respectivamente, bueno, analizando un poco la situación de la langosta en la región, cierta tranquilidad y a la vez preocupación porque no se está viendo la plaga en ningún sitio, pero sí acordando que es necesario continuar con la vigilancia permanente, algo que se usa a nivel mundial, debido a que es común que el insecto baje su visibilidad. Entonces las acciones continúan y esto se plasmó en un acuerdo que va a ser un monitoreo regional en zona de frontera donde los tres países vamos a trabajar en forma conjunta en un área a explorar determinada para ver si encontramos rastro de la plaga. Cabe destacar que esta cooperación regional tuvo sus inicios con la explosión demográfica de la plaga en el periodo 2015-2017 y la aparición de focos en estos países después de décadas cuya contingencia posicionó al CENASA como referente en el manejo de la plaga. Continuamos liderando a nivel América del Sur respecto a esta plaga, así que contentos en ese sentido y bueno, como te decía, con la preocupación de saber dónde está y este monitoreo apunta básicamente a eso, a reforzar las acciones del plan regional que se ha acordado entre los tres países y a poder tener rastros de la plaga porque sabemos que en algún lado está y es la que está preocupando ahora a todo el sector. Bien, Karina, y siguiendo con más información sabés que el tema de los combustibles en Argentina están por lo menos hasta dentro de 60 días congelados los precios y por este congelamiento de precios de acuerdo que logró el Gobierno Nacional con las petroleras es que comienzan a venderse en algunos sectores del interior de la República Argentina combustibles por cupo al campo. Atención, porque el acuerdo del Gobierno Nacional con petroleras para congelar los precios hasta julio comienza a implosionar a través del canal mayorista que incluye la venta de combustibles al agro al transporte de pasajeros y a grandes industrias de acuerdo a fuentes del mercado de petroleras de acción y de gel decidieron restringir el volumen de oferta lo que podría complicar las actividades del campo el temor de los productores es el desabastecimiento ya que aún falta levantar un 20% de la cosecha de soja esto da un total de 7 millones de toneladas lo cierto es que las petroleras ya le anunciaron a sus grandes clientes que la oferta empezaría a escasear Shell, por ejemplo, modificó las condiciones de venta al mercado mayorista reduciendo algunas bonificaciones y condiciones de pago en tanto, Acción ya les adelantó a sus clientes de la zona pampeana que les va a vender combustibles con cupo de 200 litros para el segmento mayorista en el campo la preocupación no es menor ya que la demanda del gasoil es fuerte en un mercado donde YPF y la firma Acción concentran el 80% de la oferta en el mercado creen que este contexto era previsible desde las petroleras para cumplir con el acuerdo de estabilidad de precios con cuenta compensatoria que el Ministerio de Energía que conduce el Ministro Aranguren pactó con YPF con Shell y con Acción las compañías comenzarán a limitar la oferta para volcar más combustible al mercado minorista el problema señalan los analistas es que si bien de acuerdo a lo firmado en el pacto las empresas podrán a partir de fines de julio compensar las diferencias resultantes de las variaciones de costos acumulados en el bimestre durante un periodo de 6 meses a partir recién del primero de julio será muy difícil trasladar esas pérdidas a los surtidores ya que no hay margen para que los bolsillos de los usuarios puedan asumir subas de más de un 25% en la nafta y también en el gasoil problemas preocupación el campo va a ver como pone esto en una mesa de discusión para destrabar este pequeño conflicto que si no se encuentra una solución va a dejar de ser un pequeño conflicto y una preocupación y se va a transformar en un gran problema Karina saben ustedes que estuvo visitando nuestros estudios quien es el responsable de la división de neumáticos para agricultura así como también para obras de trabajo vial estamos hablando de quien es responsable de esta división para la empresa FATE él habló de la actual situación tanto de la comercialización como del campo en general por la incidencia que tiene este sector en la venta de los neumáticos yo lo veo sumamente optimista y digamos trato de siempre en cualquier orden de la vida buscar ese ese concepto pero lo sustento lo siguiente digamos no es nada más que un tema de optimismo ideal sino que trato de bajarlo a la tierra y estamos hablando de tierra ¿no? primero en el mundo hay mucha necesidad de alimento ¿no? gracias a Dios o no gracias a Dios pero esos alimentos gracias a Dios que los podemos producir nosotros ¿no? ojalá estuvieran equilibrados en todo el mundo y esos alimentos la Argentina es un gran productor de alimentos es un gran productor de digamos todo lo que sea agricultura y ganadería ese es el como se habla en inglés el core business de este país ¿no? la industria de alimentos creo que va a motorizar la economía de este país digamos aún en los momentos malos digamos Argentina tiene una producción una capacidad una logística un know-how en la industria alimenticia que nos va a dar buenas perspectivas para adelante así que yo soy sumamente optimista invertir invertir en todo lo relativos al campo en el país yo creo que es una buena ecuación para el futuro o sea que invito a todo aquel que pueda o que quiera digamos sumarse a esta cruzada que seguramente va a dar buenos resultados el gobierno nacional anunció en la víspera la puesta en marcha de un nuevo sistema de operación abierta de trenes de carga para bajar los costos logísticos del transporte en la cadena productiva y el desarrollo de las economías regionales el anuncio lo realizó el ministro de transporte de la nación Guillermo Dietrich fue en la bolsa de comercio de Rosario allí además adelantó una inversión de 8.800 millones de dólares en el sistema ferroviario de cargas para renovar un total de 9.850 kilómetros de vía generando 70.000 empleos directos la apertura de la conferencia estuvo a cargo del presidente de la bolsa de comercio de Rosario Alberto Paduán quien manifestó que la institución viene apuntalando hace mucho tiempo la implementación del Open Access estamos muy conformes y creemos que es la manera de mejorar la competitividad de los sectores productivos primarios los agropecuarios los agroindustriales que están alejados de las zonas de los puertos como por ejemplo en el noroeste o en el noreste de la República Argentina nos vamos ahora a Córdoba allí el gobernador puso en funcionamiento todo un tendido de gas para la zona norte de la provincia con la presencia del gobernador Juan Schiaretti la provincia inauguró la primera etapa del sistema norte para llevar el gas natural a los vecinos en este marco se inauguraron obras en Avellaneda Sarmiento y Villa Gutiérrez en su visita por esta última localidad el mandatario expresó lo siguiente gas natural es progreso el gas natural es mejor en la calidad de vida es ahorro en la utilización del combustible para la familia y en la posibilidad de emprendimiento productivo y además vino con la fibra óptica la fibra óptica es la que le va a permitir a la escuela y a toda la localidad tener internet y el norte precisa que llegue el internet porque con el internet ahí sí tenemos igualdad de oportunidad bienvenido progreso bienvenido internet bienvenida la fibra óptica bienvenido el gas natural a Villa Gutiérrez ya se está preparando una nueva edición de argentina visión 2020 2040 en la que según confirmaron en agenda estarán presentes distintas autoridades de la provincia de la nación incluso estaba confirmada por lo menos hasta la fecha la presencia del presidente de la nación Mauricio Macri claramente es una apuesta en adelante una apuesta en visión en detalle de lo que ocurrirá en los próximos años para el sector agroindustrial por parte de muchos técnicos especialistas y como decíamos con una fuerte presencia política ustedes van a poder seguirlo a través de la plataforma de medios chakra pero antes queremos poner en pantalla el diálogo que tuvo con nosotros aquí en piso Juan Pablo Carrera de Adblic Agro quien se refirió a los temas que se van a abordar Bueno un poco el eslogan de este año es emprender e innovar desde el agro para el futuro de la Argentina con lo cual el foco va a estar puesto en esa temática digamos todos los años buscamos alguna temática que consideramos relevante nosotros creemos que las nuevas tecnologías van a potenciar en gran medida el crecimiento que buscamos para el sector y para el país en los próximos años con lo cual la intención es que participe en la apertura del presidente de la nación que está confirmado lógicamente sujeto a agenda junto con Leonardo Sarkis que es el ministro de agroindustria de la provincia y que el cierre esté a cargo de Ricardo Negri titular hoy del Senasa y Lidita Carrió también como paten en el cierre luego como disertantes entre otros va a estar Matías Peire Tomás Peña que hoy es director de Yield Labs para Latinoamérica una aceleradora de startups de agro que tienes en San Luis que está mirando hace dos años Argentina y la región digamos para tratar de acelerar proyectos tecnológicos y innovación en el agro Ignacio Plaza cofundador de Signus Venture Capital también y Mariano Meyer hoy secretario de emprendedores justamente y pymes del ministerio de producción para que también nos dé una mirada de qué es lo que está trabajando el ministerio de cara a poder generar un entorno y un marco para el desarrollo de estos startups emprendimientos que hoy están digamos tomando cada vez mayor relevancia por lo menos en el sector agro y es un poco lo que estamos lo que estamos viendo después siempre tenemos un panel de CEOs para tener la mirada de los empresarios de las empresas un poquito qué es lo que están buscando Antonio Aracre presidente de Singenta va a estar acompañándonos y Acero Gualdea Acero Gualdea es el CEO de Bass Corporation es una empresa española que pertenece el grupo Global Domino Anax es una empresa que cotiza en la Bolsa de Madrid y que entre sus divisiones tiene la división de energía y ellos desde hace dos años están mirando la Argentina desde la división de energía con la intención y ya están comenzando a invertir en todo el tema de energías renovables con un plan estratégico asociado a Adric Agro para el desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de biomasa hemos participado de las licitaciones del Renovar hemos salido adjudicados en la última Renovar 2.0 con dos proyectos de energía a partir de biomasa que creemos que es sumamente innovador porque tenemos una mirada más allá de la biomasa forestal que es la que generalmente se suele utilizar y que hay mucho potencial también en ese rubro es cómo utilizamos biomasa que hoy se desperdicia o se deja en el suelo y en muchos casos vinculadas al agro para agregarle valor adicional y en este caso generar energía eléctrica y el tema energético es sumamente importante para el potencial desarrollo de nuestro país si queremos que crezca la industria y la agroindustria en particular con lo cual en este caso son dos proyectos para generación de energía a partir de Chal y Marlo su producto de las semilleras de maíz a la cual pensamos agregarle valor y generar energía para entregar a la red lo que a su vez tracciona y genera mucho desarrollo local en las localidades donde van a estar en origen como se dice habitualmente correcto bien Karine y continuando con más información te cuento que dan estadísticas y las estadísticas empiezan a marcar que aumentó el consumo de bebidas no alcohólicas en el primer semestre del año 2018 la producción de bebidas creció 1.7% de interna anual de este modo el consumo total de bebidas exhibió un crecimiento del 2,6% en el acumulado a marzo de este año según un informe que realizó y es la ingesta de bebidas por habitante fue de 89 litros un aumento anual de solo 0,3% la argentina sigue siendo uno de los países con mayor ingesta por habitante del mundo en este segmento liderado en particular por el consumo de bebidas gaseosas sin azúcar esto es importante el segmento de bebidas no alcohólicas gaseosas tradicionales aguas aguas saborizadas jugos etcétera exhibió un volumen de ventas de más de 9 millones de hectolitros en el primer trimestre del año 2018 y verificó una suba del 1,5% con respecto del año previo también la recuperación de la producción y del consumo se verifica en los segmentos que tienen que ver con cervezas y bebidas espirituosas siendo el vino el único segmento que arrancó el año en baja aunque podría revertir esta tendencia durante el segundo semestre en particular la industria vitivinícola atravesó uno de los peores años de su historia con una pésima cosecha deuda que redujo los stocks del sector y generó un alza en los precios de los vinos así que esto obligó a importar a muchos supermercados vinos provenientes de Chile para tratar de que los vinos argentinos no se escaparan en los precios en las góndolas de la república argentina así que hay una buena noticia la gente consume o por lo menos en este primer trimestre del año 2018 un 2,6% más de bebidas Karine antes de la despedida recordamos que hoy está previsto que en el congreso se trate el proyecto de ley de tarifas que presentó la oposición que muy temprano por la mañana el ministro del interior Rogelio Frigerio anticipó que el presidente de la nación Mauricio Macri no dudará en vetarlo si efectivamente se aprueba en el congreso y también debemos decir que el senador Pichetto antes de la sesión por tarifas pidió desdramatizar la cuestión y aseguró por otra parte al referirse a este tema que la aprobación de una ley que frenara la suba de tarifas es en verdad un mensaje político al gobierno de Mauricio Macri Final para esta edición del mediodía de Chacra TV Noticias seguimos en vivo a través de Chacra nos reencontramos en cualquier instante Chacra TV Noticias ¡Oh! ¡Shit!